Aunque podría tardar toda la administración, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que desde esta misma semana iniciarán a trabajar para tomar el control de la seguridad pública en las zonas donde están destinados elementos estatales. El funcionario dijo que el cambio será paulatino y que la próxima semana se reunirán con autoridades estatales para realizar los planteamientos. La gradabilidad puede tardar hasta los tres años. Lo que queremos es que sea esta misma administración la que termine de ejecutar este incremento gradual de vigilancia hasta la totalidad. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto que realmente implica una situación que nunca, nunca se ha dado en la historia de Monterrey. Dijo que el plan ideal sería contar con más de 3.500 elementos en tres años y que la capacitación nómina y equipo podría costar al municipio 741 millones de pesos al año. Es mejor que el municipio de Monterrey tome la vigilancia total de todo su territorio. Obviamente es un trabajo que tiene que ser de forma gradual, que tiene que verse los detalles técnicos, de infraestructura, económicos, de personal, de capacitación, en fin, son muchos detalles que tienen que ver y lo estamos asumiendo. El alcalde informó que las reuniones con autoridades estatales serán constantes. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.